Acá en Firmat nos pusimos todos muy contentos por esta nueva citación a la Selección Nacional. Me imagino que vos también contento y quizás también sorprendido por esta citación, para estos partidos que quedan de la Selección este año. Sí, tal cual. La verdad me di cuenta y cada vez me doy más cuenta que están recontra pendientes. Hay gente ahí de Firmat que yo no me imagino que mira los partidos o me sigue a mí. Y yo estoy recontra agradecido también, obviamente, porque todo ese aliento se siente, llega hasta acá. Y, por ejemplo, no sé, subieron ustedes, mismos subieron ahí en una noticia, apenas salió, era dos o tres días. Y me puse a leer los comentarios de gente que yo ni conozco, o conozco de chicos, o seños mías, profesas mías que yo tenía en la primaria comentando, y que me traen lindos recuerdos, me pone muy contento, muy feliz. Sí, me sorprendió un poquito. Primero porque, bueno, el año pasado, día de la lesión, lo estaba haciendo bien, después se suspendió lamentablemente la competencia, y ahora medio lo que me propuse cuando me fui a mi casa, bueno, volver a hacer un clic, por así decirlo, y asentarme bien en la Liga Nacional, y bueno, y ver qué puede llegar a pasar. Y bueno, en el primer paso se está dando muy bien, y tuve muy buenos partidos, mismo con el equipo también, nosotros a nivel individual. Así que muy contento de todo positivo por ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!